Ciudadanos piden la implementación de más jornadas de esterilización y que se aplique también para perros y gatos en situación de calle, toda vez que representan un problema de salud pública. Asociaciones civiles han estimado más de 50 mil canes en esta condición. La verdad es que los deben de amarrar o no tener los animales, porque sí hay muchos perritos abandonados en la calle. A veces la gente se aburre porque desde chiquitos los tienen y ya una vez que estén grandes, los tiran, los dejan en la calle. La cantidad de caninos que se piensa se encuentran en las calles de Chetumal, se han convertido en un riesgo para la salud pública, toda vez que generan heces fecales en camellones, banquetas y en avenidas. Los afectados plantean la necesidad de que se actúe para prevenir la fauna callejera, aunque el Ayuntamiento de Otompe Blanco no tiene la capacidad para actuar en la solución de este problema. De hecho sí hay, pero no siempre. A veces sí, cuando nosotros queremos ocupar, ya no hay. Se satura mucho porque mucha gente tiene muchos perritos. Lo que deben de hacer son agarrar los perritos de la calle, más que nada esterilizarlos, porque después tienen a sus perritos y los tiran en la calle. Para Notivision, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.